Que viva España, que iba curazao, que iba yo, tomando adulterado, yo gusto, yo soy cantina al hombro, usted que me hallar mi trago o que? Hombre cantina, no, vea, usted tiene que tratar de no beber tanto, hombre. Yo prometo que a partir de ya no tomo porque se me acabo. Pues así como cantina al hombro que hoy está aquí un poco ebrio, queremos decirle a la gente que estas fiestas son para compartir, por supuesto, pero no para excederse con el licor. El trago es muy delicado y puede traer consecuencias nefastas y más aún, si como aquí lo dice cantina al hombro, se toma usted un trago adulterado. Entonces, queremos hoy explicarles qué es un trago adulterado y qué efectos puede tener en la salud de todos nosotros si lo llegamos a consumir en algún momento. Así como cuando uno dice, esta va para las ánimas, yo creo que al adulterado uno le tira las ánimas y las ánimas gritan, ¿cierto? Así es, así como dice cantina, definitivamente el licor adulterado tiene un gravísimo problema y es que es hecho no con etanol, que es el alcohol para el consumo humano, sino con metanol, que es un alcohol industrial, que tiene efectos absolutamente adversos para la salud humana. Lo más grave es que usted muera, lo menos grave es que usted quede ciego o con secuelas a causa del metanol. Entonces, debe tener claro que el metanol no es para consumo humano. Obviamente, ¿qué hacen los adulteradores? Falsifican el licor a través del metanol y ahí es cuando vienen los problemas. Habitualmente, cuando usted se toma un trago y usted inmediatamente se siente mal, pare. Pare porque seguramente está tomando metanol. ¿Qué síntomas tiene habitualmente? Un vértigo demasiado extremo, muchísimo dolor de cabeza, dolor en los ojos, entre otras cosas. Entonces, debe parar inmediatamente y buscar ayuda médica porque la intoxicación con metanol no se corrige como la gente cree popularmente con etanol. O sea, consumir trago bueno, certificado de que es bueno, que para que le baje los efectos al metanol. Eso no es cierto. Pero a mí en la tienda me dijeron que ese era muy bueno. Tan bueno que no veo casi. Oye, ¿usted dónde está? No lo veo. No lo veo. No lo veo. No, cuidado Cantina, no se vaya usted a quedar ciego, por Dios. Queremos mostrarles una botella certificada de licor bueno, de licor que está en perfectas condiciones. Lo primero que usted debe revisar, Cantina, vea, es la etiqueta. El que lo traía. Ese es un factor de peligro. Aquí la etiqueta viene registrada con Valle del Cauca, que es la entidad departamental a que nosotros correspondemos aquí en Tuluá. Esto garantiza que pasó por un control de calidad. Aparte de eso, la botella, si usted la gira, en el caso de los whiskeys y de la mayoría de los licores, no debe tener ni grumos, ni debe tener partículas sueltas. Debe estar totalmente transparente, entre comillas, o sin partículas, como se ve este. Si usted ve una sola partícula flotando, tiene que tener cuidado. Es posible que haya sido manipulado de manera imprudente y haya sido adulterado. Ahora, el fondo de la botella, habitualmente en el caso del whisky, genera unas gotas como de aceite. Esas gotas de aceite son la grasa del lúpulo con el que se hace el whisky. En el caso de otros licores, como los aguardientes, no ve usted esa gota de aceite, pero sí puede usted identificar que el fondo de la botella no tenga ningún grumo. Ahí usted empieza a darse cuenta que el licor está bueno o no. Oye, mi agente, oye, oye, me quito la borrachera. Como así que esa vaina lo deja uno ciego, lo puede dejar paralítico y lo puede hasta matar. Como así, no, 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 yo no vuelvo a tomar, prometo. Prometo no vuelve a tomar. Bueno, muy bien. Veo que Cantina al Hombro va a dejar el trago. Eso está muy bien. Lo voy a dejar para mí solo. No, mentira, mentira. Con lo que usted dijo, acabo de ver de que me estoy haciendo mucho daño. Y si me pego los traguitos, más bien en un sitio donde sea recomendado, ¿cierto? Ahí es donde va esa recomendación que está haciendo Cantina al Hombro y que es cierta. Lo primero es que si va a tomar, sepa dónde compró el licor. No lo compre en tiendas donde no hay etiquetas o de contrabando, porque nadie le garantiza a usted la calidad de ese licor. Cómpralo en supermercados o en tiendas de cadena o en estancos reconocidos, donde usted sepa que realmente le están vendiendo un licor original. Aparte de eso, cuando vaya a tomar en establecimientos abiertos al público, prefiera pedir la media botella o la botella y ver usted mismo la etiqueta. No compre por tragos. El trago usted no sabe dónde lo están sacando. Y si se lo entregan individualmente, usted está en riesgo. Aparte de todo, siempre tenga presente y haga la prueba del metanol. Usted coge la palma de su mano, la parte superior de la mano, se aplica un poco del licor, así Cantina, aquí encima, se aplica un poco del licor y lo huele. Si huele en principio a alcohol muy fuerte, ventile su mano. Bueno, si huele y huele, ya no debería oler a alcohol, debería oler al licor que usted está comprando. Los whiskeys huelen a madera, los aguardientes huelen a anís, el tequila huele a una especie de fique, que es del agave, en fin. El vodka huele a papa. Si le vuelve usted a oler y vuelve a oler más al alcohol que a trago, cuidado. Eso puede ser un licor adulterado. Son pruebas pequeñas, pero que le pueden servir a usted para garantizar la seguridad suya y de su familia en estas fiestas. ¿Y esa es para mí, la que trago ahí? No. ¿La de las buenas? No, esta es prestada. Muchas gracias a nuestros patrocinadores que nos la prestan para el programa. Como esa si está buena. Nada, no, Cantina. Usted lo que tiene que hacer es, en estas fiestas, primero, compartir en paz y en tranquilidad en familia. Segundo, no consumir licor desconocido ni en grandes cantidades. Recuerde que para disfrutar no hay que emborracharse. Usted puede tomar uno o dos tragos y estar contento. Hasta ahí es lo recomendable. Y tres, vivan por la paz y por la armonía en estas fiestas de Navidad. O sea, que uno también se puede echar los traguitos, pero como jueves, ¿cierto? En un sitio bueno, como corresponde, y que no sea adulterado. Yo es que no iba a España ni que iba a Curozado, porque yo adulterado, no vuelvo a pegarle. Así es, y trate siempre de pensar que una botella de un buen licor no puede ser tan barata. No puede ser que un whisky que esté abalado en 100 mil pesos, se lo venda en 50 mil y usted crea que evidentemente es bueno. Felices fiestas para todos. Muchas gracias, oyó. Ahora sí voy a disfrutar verdaderamente a mí que me gustan los traguitos, porque voy a consumir lo que es, para no enfermarme ni enfermar a nadie. Muchas gracias, oyó. Bueno, Cantina, con cuidado.